¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien, yo soy CombatKlover21 y hoy vamos a jugar unos niveles impresionantes de Navidad Aunque todavía no estamos en las fechas 25 y 24 de Diciembre, pero igual los niveles son hermosos Vamos a empezar con este que se llama Impact Tree, está bastante chulo porque la canción es personalizada Y aparte tiene una como motivación, cuando los escuchas tiene una motivación así de manera que no es normal Así que vamos a empezar, es un nivel automático Al principio es como para empezar a sentir esa motivación Pero aparte tiene un toque epiléptico que es impresionante y lo hace ver de una forma más chula Acá impresionante Que es donde ya empieza la música Dios mío, qué canción más épica Dios mío, qué ganas así de bailar impresionante Ay, bueno acá ya es como para bajar un poquillo, para relajar un poco el body Pero, uy, bueno acá ya podemos mover un poquillo la nave Y aquí es donde acaba el nivel impresionante Pero, bueno acá va la música Bueno, igual ya nos vamos a relajar un poquillo Porque no nos podemos quedar toda la vida con la canción Bueno, y después de esta inspiración vamos con un nivel de navidad que se llama Jingle Bells Y tiene la canción de Jingle Bells pero es un remix para que no haya copyright Porque si no luego se hace un lío de copyright impresionante Y la canción es hermosa aparte Hace recordar a, no sé, momentos muy chulos Y acá con la flechita, bien, perfecto Uy, casi muero, ay, casi Uy, buena, buena Y acá vamos con la nave OVNI, el UFO Ya, impresionante el ataque de epilepsy aquí Pero vamos a disfrutar de la canción Bien, perfecto Bien, perfecto La flechita multiplicada por dos Y la cara esa demoniaca por mil No sé qué quiera decir eso Pero nos pasamos el nivel a la primera en 36 saltos Y un minuto 19 Vean, es que la canción sigue y es súper épica Y no acaba la cancióncita Pero no, no importa Vamos a relajar un poquito Y vamos con el último nivel Que se llama Christmas Festival Festival de Navidad Gerald by Gerald Este nivel, a pesar de que ya me lo pasé Tiene una... Es complicado Es un nivel de Navidad De los más complicados que he encontrado Tiene una parte con el erizo Que ya la van a ver a continuación Pero aparte de la canción es hermosa Más hermosa que la de Jingle Bells A ver si no me tardo mucho Esta es la parte... ¡Ah! Esa es la parte que te lía Porque tienes que dar ahí un montón de clics Y luego hay veces que le doy de más O que le doy de menos Y entonces hay veces que no me responde Y por eso pierdo a veces Bien, perfecto Vamos bien Bien, perfecto Es que en estas épocas triunfan Los niveles navideños Impresionantes Y a continuación hay una parte Un poquillo difícil Porque te aumentan la velocidad Con la flechita Esta es... ¡Wow! 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 ¡No! ¡No! ¡Puede ser! vieron esa parte que es impresionantemente difícil ok, esto no era difícil pero igual ay, las tos que no me dejan paz nunca pero bueno bastante bien para un segundo intento creando el 70% ay, es que hay de más clics y entonces, por eso hay veces que pierdo ay, demonios dejen moverla por acá, ahí está bien, perfecto ah, casi a ver, ya estoy perdiendo muchas veces acá, y ay, es que como va lento y entonces yo estoy acostumbrado a jugar un poquillo rápido pues entonces leo un poquito es que hay veces que no me responde el iPad ah, maldita chafa ay, Dios ay, Dios ay, casi en esa parte es donde más me trabo, de veras ay, Dios ay, Dios a ver, estamos aquí para no enojarnos para disfrutar de los niveles épicos ah, porque me llegan notificaciones ahorita de veras de veras que no sé qué va a pasar de hecho debí poderme los colores de Navidad bueno, el rojo sí pero, o sea, el amarillo bueno, el amarillo igual y también pero bueno, el rojo era el principal bien, perfecto wow, ¿vieron un poquito de lag? aquí la parte con el cubito ay, espero no perder en la parte de la flecha porque va a ser impresionante y esta parte ya es automática yo creo que esto ya lo ha hecho el el quien creó el nivel Merry Christmas Happy Holidays Felices vacaciones y completamos el nivel de Merry Christmas impresionantes los niveles la verdad en dos intentos el que más me costó vamos a seguir aquí disfrutando de la cancioncita muy bien, perfecto y ya hemos acabado con el video de hoy sábado espero que les haya gustado estos niveles de Navidad si fue así te puedes suscribir si es primera vez que ves uno de mis videos y si te gustó y nos vemos el lunes para un nuevo video y lo mejor es que ya salí de vacaciones así que va a haber videos sin problema la verdad y en Navidad el 25 les tendré un unboxing una sorpresita por ahí que pues he guardado un poquillo pero bueno nos vemos hasta la próxima y recuerden dar like suscríbete les dejo los canales de mis amigos en en la descripción del video para que los chequen y si les gusta su contenido se pueden suscribir le mando un saludo a Oslisostia salud a Oscar y a Santiago bueno esto ha sido el video de hoy y nos vemos hasta la próxima en nos vemos hay s y Gracias por ver el video.